Fue consecuencia del pánico, del miedo a perderte De no sentir más tu textura, de abrir los ojos y no verte He debido de ser fuerte, aguanté los palos del pasado Con el mismo coraje que aguanto los del presente Una palmada en la espalda aunque tenga suerte Me siento un privilegiado estando vivo lejos de la muerte Recuerdo siempre en mi mente, me llamaron al móvil pero estaba ausente En un viaje sin maletas por mi subcociente Probé muchos venenos en lenguas de serpientes Quise sentir calor entre seres inertes Busqué la luz en túneles, monedas de la suerte en fuentes Pero encontré la solución en ti Llevaba un par de años teniéndote enfrente Ey yo, ey yo, M.M. siempre Ey yo, ey yo, M.M. siempre Pulsa el botón, los malos sentimientos irán Los recuerdos permanecerán Como las huellas de esas lágrimas Como el sonido de esas risas Walking alone Tirando piedras a un estanque Mirando al horizonte Imaginando siluetas en las nubes Tú bajas o subes Tú bajas o subes Hoy hace frío pero no llueve Y yo busco entre mi ritmo Solo uno que me llene Que me deje expresar Que suene como pude y más Me engañaste tantas veces Yo creyéndome tus cuentos en pasado Hoy voy sonriendo Cara al viento Todo abrigado Esculpiéndole otras frías Sin sentido en el bajo Pero siempre quedan bien Yo ando sin temor a que se vaya el tren Que pase pues Yo ya tengo el mío Yo un privilegio Primera clase lejos del gentío No ha pagado Si no hay money Estoy porque curra Lo invirtió por lo ganado Vaya tú a pensarte Solo busca amor Donde nadie pueda amarte Tú el camino andado Tú que vas Ven a contarme Va por tú el que llega a nueve Y por los que se van Va tú el que sigue en pie Y pa' los que ya no están Pulsa el botón Los malos sentimientos irán Los recuerdos permanecerán Como las huellas de esas lágrimas Como el sonido de esas risas Walking alone Tirando piedras a un estanque Mirando al horizonte Imaginando siluetas en las nubes Tú bajas o subes Tú bajas o subes Sab Y Tú bajas o subes Tú bajas Eres Eu